¿Qué tal su día? Para que tengan en cuenta, ¿qué es el proyecto de vida? Surge la adolescencia, pero hay tres etapas de la adolescencia, ojo, tres etapas de la adolescencia, muy bien, la adolescencia temprana, intermedia y tardía. La temprana es de 11 a 14, ¿alguien tiene de 14 a menos años? ¿Alguien tiene de 14? No, nadie, ¿no? Nadie. La intermedia es de 14 a 17, creo que la gran mayoría está en ese lapso, en la adolescencia intermedia. Y la tardía es de 17 a 20, 17 a 20. Ahí surge el proyecto de vida, el proyecto de vida. ¿Qué es lo que quieres ser tú? Así es. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál quieres que sea tu meta, tu objetivo? ¿Cómo te ves de acá 15, 20 años? ¿Se acuerdan? Ojo. ¿Y qué harás para conseguirlo? Muy bien, ¿cuáles son? Entonces, para esas cositas surgen en la adolescencia. Hay una reflexión en los adolescentes, ¿no? Con respecto a su futuro. En los niños, no. Infantes, peor. Son los adolescentes que empiezan a problematizar sobre su vida. ¿Qué es lo que quieren? Ojo. ¿No les ha pasado a ustedes que dicen, pucha, que si sigo con el Kevin, no, no voy a tener futuro, no pasa nada. No, con el Brian, peor. Con la Kimberly, haz, no. Mejor tomo otro camino. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver detalladamente, ¿ya? Ojo. Porque eso fue una pregunta de examen de misión. ¿En qué etapa de desarrollo humano vino, surge el proyecto de vida? Clave, la adolescencia. Muy bien. Vamos a ver dos conceptos claves. Dos conceptos claves. Vuelta conmigo, profe. ¿Quién es este Kevin Cortés Abanto? Vuelta conmigo. Ya, bueno. Ah, el Kevin, el Kevin. Ah, ya. No, pues, un ejemplo más, Kevin. No te achores, pues, no te achores. Al contrario, si alguien dice, pucha, que con Kevin tengo mi futuro asegurado. Así dicen. A ver. Ay, qué bonita, Jennifer Ruiz. Qué bonita. Ay, ya, bueno. Bueno. Quería también participar de la clase. A ver, dos conceptos importantes. Visión y misión. Vamos a ver si ustedes ya saben. A ver, gente, que tiene tres ciclos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Feliz día, profesor. Gracias por sus enseñanzas. Y ya, eso fue ayer. Hoy día ya no, ya. Ya, más vale tarde que nunca. No sé, un pastelito, un pollito, pues, si es blablabla, no pasa nada. Sigamos, por favor. Aldair Cristóbal. Aldair, ¿estás ahí, Aldair? Aldair. Aldair, buenos días. Sí, profe. ¿Qué tal, Aldair? A ver, este, Aldair, este, ¿qué es lo que quieres tú, ah? Cuando, de cada 20 años, ¿cómo te ves? No sé, acabo, ya ver, acabo mi carrera con título, me imagino. Ah, ¿sí? ¿Qué quieres tú estudiar? Todavía no me decido, muy bien. Uy, no te decides. Característica de baja autoestima, ojo. Lo vamos a ver después. No te decides. ¿Entre qué no te decides? ¿Qué carreras? O, en general, no te decides por nada. Estoy entre carreras de ingeniería. Carreras de ingeniería. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tienes que estudiar bastante. ¿Y qué haces si, este, tus padres sufren un accidente y ya no hay para pagar los estudios? ¿Qué harías? ¿A trabajar? Pero no hay trabajo. ¿Buscas? ¿Clasificados? Uy, no hay trabajo. ¿Y ahora? ¿De qué trabajas? ¿Sí hay trabajo? ¿Ah? Consigo. No hay trabajo, no hay. Peor, para jóvenes no. Preferible contratar a un veleco, porque cobra poco. Ni idea. Ni idea. Ah, su macho. Vas a ver, esa es la vida real. Te tiras del puente. Te tiras del puente, pero uy. Tan piñales, tan piñales que vas a seguir vivo, no vas a morir. No, pero profesión me mato, me mato bien. Te matas bien. ¿Y cómo te matas? ¿Ah? Te matas bien, dice, pero... ¿Pero por qué no ahorita? En la yugular, una clavada. Una clavada. Ay, ay, ay. Todo porque te dejaron nomás. Ah, su madre. Bueno, sigamos, por favor, ¿ya? Ahora, a ver, Alison Palomino, ¿está ahí, Alison Palomino? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alison Palomino? Palomino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo tú te ves de acá a 20 años? ¿Profesional o madre soltera? No, profesional. Profesional. ¿Por qué no madre soltera? No, no estoy interesada en tener hijos. ¿Ah, sí? ¿Más adelante todavía? No creo que tenga hijos. ¿No crees? ¿Mascotas sí, hijos no? Ajá. Tapitas, tapitas. Muy bien. Ah, te vas a enamorar ya. Cuando te enamones, lo sabes. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Ojo, esa es su visión. ¿Qué carrera vas a seguir, alumna? Estás en duda. Estás en duda. Uy, ahí, ahí. Está en la etapa de la duda, ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces, la visión es cómo tú te ves de acá a un tiempo. ¿Qué quieres lograr en la vida? Acá dices, tengo tu sueño. Tu sueño porque no es la que tú tienes en la cama y no, sino tus aspiraciones, tus metas, tus objetivos. Ojo, ¿qué quieres lograr en la vida? Y lo otro es, ¿qué harás para conseguirlo? Por ejemplo, miren, ¿ah? Mira lo que va a hacer su compañera Alison Solís. Alison Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alison Solís. Una, dos, tres. Gracias. Alondra Walparimachi. ¿Cómo estás, Alondra? Buenos días, Alondra. Alondra. Buenos días, buenos días. Así es. Muy bien. Ya me he encontrado. A ver, ¿qué quieres lograr en la vida, Alondra Walparimachi? ¿Qué quieres lograr en la vida? ¿Qué quieres lograr en la vida? ¿Tu futuro, tu meta, tu objetivo? ¿Cuál es? Alondra. Alondra, ¿tu meta, tu objetivo, tu visión? ¿Cuál es? Ya, bueno. Ya, a ver. Andrea, Selena Torres, Cacenú, Neuve. 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 Disculpa. Ya, muy bien. Andrea. ¿Andrea era? Uy, no sabía. Andrea, ¿qué quieres lograr en la vida? Bueno, transformar a mi país y tipo al mundo. Ay. ¿Qué pasa? Eso es lo que usted hizo en la vida. Eso es lo que quisiera. Ah, en la vida. ¿Y qué eras para conseguir eso? Pues, terminar mi carrera, estudiar mucho. ¿Ah, sí? ¿Cómo vas a terminar tu carrera si, este, tus padres sufren un accidente y toda la plata que estaba destinada tu carrera para las medicinas y todo eso? Ya fuiste. No hay plata, hija. No hay plata. ¿Y ahora qué vas a hacer? Trabajo, pues, profe. No hay trabajo, no hay trabajo. Todas las venecas ya están ahí trabajando, ya. Entonces, entonces yo hago mi propio trabajo. Ah, ¿sí? ¿Y cómo te generas tu propio autoempleo? Busco un capital y me hago mi propia empresa. Pero nadie, nadie te quiere prestar piña. Pues me las consigo de todas formas. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Puedo vender caramelos. Ah, interesante. Puedo cantar o hacer actuaciones y así. Ah, guau. ¿Sabes cantar? No, pero, no, no, pero puedo hacer muchas cosas para tener dinero y tener capital. Y ahí empiezo. Claudio, canta tú. Entra ahí posibilidades. Ah, muy bien, muy bien. Y poquito a poquito va surgiendo, ¿no? Exacto. Interesante, interesante. Muy bien. A eso se le llama, a salir adelante, a pesar de las adversidades, se llama resiliencia. Resiliencia. Muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Se dan cuenta. Si no hay chamba, se autoemplean. Venden papa, yuca, camote. Ahora, ¿qué está con la cuestión? Ah, pucha, que está el boom de la papa, de la camote, del ajo, de la cebolla, del quión. Ya saben, ¿ah? Ah, es económico, ah, este, es rindente, ¿ah? Chape en su quión y pónganse al nero. Muy bien. Entonces, ¿qué hago para conseguir mi meta, mi objetivo? Lo posible hasta lo imposible. Muy bien. Ser perseverante, perseverante, perseverante. Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos que ya tienen un tropezón, ya se dan al abandono. No, no puedo, no, ya fui. Entonces, no es así, pues no es así. Siempre hay que ser perseverantes, chicos, perseverantes. Muy bien. Entonces, otra cosa importante para tener en cuenta es el análisis FODA. El análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Interno, personal. Externo, oportunidades y amenazas. En ejemplos de la vida cotidiana vamos a ver que, este, te van a preguntar y van a decirte, identifica qué parte del análisis FODA es. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar a Arián Gabriel Toledo. ¿Estás ahí, Arián? ¿Arián? Dígame, profesor. Ahí está, esa objureza, macho. Muy bien, Arián. Te pregunto. Este, ¿te preparas para ingresar a la universidad? Porque quieres ser un profesional y todo eso, ¿no? Y en ese proceso conoces a una amiga. A una amiga de San Pedro que se llama Gabriela Cisneros. Muy bien. Ojo, pero Gabriela Cisneros, ¿no? No es como cualquier chica. O sea que, ¿te dice no? Yo la conozco. ¿Ah? Yo la conozco. No, no, no la conoces. Recién la vas a conocer. Recién la vas a conocer. Ojo, y este, te lleva por el mal camino, ¿no? Como tú sabes que es de cerro, este, del cerro alpino, de San Cosme. Entonces, no, no vayas a estudiar, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora por ahí. Y pregunto, ¿qué vendría a ser esta amiga para ti dentro del análisis FODA? ¿Amenaza, fortalezas, oportunidades o debilidades? Amenaza. Amenaza. ¿Por qué? Porque es un factor externo, ¿no? Ojo, negativo. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, este... Claudio Venegas, ¿estás ahí, Claudio? Claudio, Claudio. Claudio. Profe. Claudio. A ver, Claudio. Muy bien. ¿Qué pasa si te ganas la tinca? Me desasparezco de mi casa. Ya, pero ¿qué parte del análisis FODA es? Oportunidad. ¿Cómo? Oportunidad, ¿no? Muy bien, oportunidad. Excelente, excelente. Muy bien. A ver, Cristian Misari, ¿está ahí Cristian Misari? Cristian Misari. Cristian Misari. Sí, profesor. ¿Qué pasa si tú eres bueno más en matemáticas o en letras? Matemáticas. ¿Ese es tú? ¿Qué sería dentro del análisis FODA? Fortaleza. Fortaleza. ¿Y letras qué sería? Debilidades. Tu debilidad. Muy bien, excelente, excelente. Esa gente sabe, 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 sabe. Muy bien, muy bien. A ver, este... Fabricio Quispe. ¿Ve las que estás ahí, Fabricio? Fabricio. No está Fabricio. A ver... Cruz Hilario. ¿Estás ahí, Cruz Hilario? Tampoco. ¿Dani Raúl? Tampoco. ¿David Vargas? ¿Diego Lázaro? Tampoco. ¿Gabriela Cineros? ¿Estás ahí? Tampoco. A su madre. A ver, vamos bajando, vamos bajando. García Gonzalo Daniel. ¿Tú sí, tú sí estás? García Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay. Gerardo Montes. A su... ¿Tú sí estás, Gerardo Montes? Gerardo. Sí estoy, sí estoy. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Estás con sueño? Ah, algo. Muy bien. ¿Qué pasa si tú, obviamente, es producto de la cuarentena, a tus padres lo han despedido, le dicen, has saído más, ya, hijo, no te vamos a apoyar en el estudio, ve cómo tú solventaste esos estudios, no encuentras trabajo, pero te encuentras con, te haces amiga de una chica que tiene solvencia económica. Y te ve a ti pobre, ¿no? Y te dice, no, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Y como se enamora de ti, a suya novia. ¿Cómo le llaman eso? Cuando es mujer, yo me lo diría. Este, pero bueno, te apoya. Y como su pareja, ¿no? Sugar mami. Sugar mami. Sugar mami, ¿no? Ahora, te apoya. Entonces, ¿qué vendría a ser esa persona para ti dentro del análisis FODA? ¿Una oportunidad? Una oportunidad. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, sé que está atento, está atento. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, ya saben que ese análisis FODA va a reconocerlo en ejemplos de nuestra vida cotidiana. Muy bien. Ahí también es importante tener en cuenta que aquello que guía nuestra meta, nuestros objetivos, son los valores que tenemos en la vida. ¿Qué valores? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Dice, Jennifer Ruiz dice, yo tengo un amigo, esa frase, yo tengo un amigo, eso se le llama proyección en psicoanálisis, al que su novio, un amigo, al que su novio, una amiga al que su novio le paga su estudio. Obviamente, si se quieren, se aman, están para apoyarse, ¿sí o no? Yo te apoyo, tú me apoyas. Si no tienes hoy, ya pues, después, ¿no? Es que, se he equivocado. Ah, no, ¿sí? Ah, ya. Bueno, también, ¿no? También hay todo en la viña del señor. Así que, este, se dan cuenta. Este, también cuando nosotros elegimos San Guerrero, nuestra conducta, nuestros ideales, nuestras metas y nuestros objetivos están regidos por valores. Por ejemplo, miren los valores. ¿Alguien de ustedes va a postular a derecho o medicina? ¿Quién va a derecho o medicina? ¿Derecho, derecho, derecho? ¿Nadie? A ver, Gerardo Montes, a ver, ya. A ver, primero, Gerardo Montes. Gerardo Montes, háblame, tú tienes audio. A ver, Montes, te pregunto. Solicitan sus servicios. O un narcotraficante, te dice, yo te voy a pagar tanto, 10.000 soles. Y el otro, con la justa tiene un sol. ¿A quién das tus servicios? No se puede los dos. Tengo que decidir uno así o así. Así es, así es. Bueno, me llevaría más por el dinero, la verdad. Pero, él es un narcotraficante. No, no, pero, espere, porque ahí tiene que ver con la moralidad, por así decirlo. Un poco floro y dime, ¿con quién te decides? Rápido, rápido, que el tiempo se va. Ah, un narcotraficante. Muy bien, ya, a ver. Zairi, Zairi, a ver, este, no, ¿quién va a estudiar medicina? Gracie, ¿no? Gracie, ¿estás ahí, Gracie? ¿Tienes audio, por favor? Sí. A ver, este, viene un señor que vive en las casorinas, mi vecino, ¿no? Familia de Rodríguez Pastor, Rocavenavides, millonario, millonario. Y, este, una vendedora ambulante. Los dos están graves. ¿A quién? Al vendedor, supongo. ¿Supones? ¿Al vendedor ambulante? Al vendedor ambulante, porque la persona que tiene dinero puede contratar a otra persona. Interesante, interesante. Y para terminar, ¿alguien de acá de ustedes va a postular a veterinaria? Veterinaria, veterinaria. Veterinaria. ¿Alguien que le guste los perros? ¿Los gatos? ¿Veterinaria? Ya, a ver, ¿nadie va a postular a veterinaria? Veterinaria. Nadie, ¿no? Ya, bueno. La cuestión está en que se ve, este, ya, Verónica Quispe. Verónica, ¿tienes audio, Verónica? Verónica, ¿verónica? Profesor, buenos días. Aquí estoy. A mí me gusta, Dí, a mí. Muy bien. A ver, Aluna, igual. Sí, a mí me gusta, profesor, la carrera de veterinaria. No, bueno, ya, bueno, digamos, déjame. Dígame, profesor. Este, mira. Ay, 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 ay. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya está, ya. Ya, la cuestión era lo siguiente. Viene un señor con su perrito, ¿no? Te va a pagar así, 500 mil soles para que le sales a su perrito, ¿no? Lo que se ha enfermado. Y, pero, también hay para que atiendas un perro carachoso de la calle. ¿A quién atiendes? A los dos. No, no, elige uno. Al perro carachoso. ¿Por qué? Es que, bueno, es que el perrito carachoso no tiene quien lo, quien pague por él. ¿En cambio el otro? El otro sí tiene. Pero te vas a quedar misia y tu, tu, este, ¿cómo le llaman? Tu veterinaria va a ir a la quiebra. Pero solo una vez. No creo que haya mucha diferencia. Ya, una vez nomás, muy bien. De 10 perros con plata, uno de la calle. Claro. Bueno, pero bueno, la situación está en que se dan cuenta cómo responden en función a valores. Valores. Se dan cuenta. Son muy pocos los que se dejan llevar por los valores altruistas, ¿sí o no? Ya la gran mayoría dinero, 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 nomás, ¿sí o no? En nada que, antes, derecho para defender a los pobres, medicina para curar a los pobres, ¿sí o no? Ya, todo es plata, plata, plata. Entonces, esos son como, en la vida real, los valores que tenemos, los principios que nos han inculcado, guían y orientan nuestra meta, nuestros objetivos. Creo que al crecer y tener más necesidades, cambiamos de opinión. Pero no todos. Hay algunos que seguimos manteniendo nuestra vocación. Y ahí vemos, ¿qué es la vocación? El estar llamado a. Ojo, sientes tú que estás llamado a. Aquellos que sienten, ojo, la gran mayoría no tiene, no siente esa vocación, porque ten duda, ten duda. Si estás en duda, ya pues, no, no, no sientes eso que tú crees que estás llamado a. a ser un abogado, a ser doctora, a ser veterinaria o veterinario, este, ser este, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquellos que sienten eso, digamos, surgen ellos la vocación, sentir que uno está llamado a, ¿no? Muy bien. Ahora, y también, obviamente, la vocación lo podemos identificar por el interés, ¿no? Los talentos que tenemos, los valores que guían nuestra conducta, ¿no? La personalidad, la personalidad, ¿no? Por ejemplo, este, algunos que quieren ser psicólogos o psicólogas, pero no son empáticos, ¿se dan cuenta? Entonces, si verdaderamente te gusta la psicología, tienes que ser empático, empática, ponerte en el lugar de la otra persona, tener, este, una comunicación asertiva, ¿no? una serie de cualidades, que si no las tienes, tienes que, poco a poco, aprender. La vocación es desinteresada. Así es, muy bien, Verónica Quispe, desinteresada. Por ejemplo, alguien de ustedes quiere ser, mira, mira, nadie de ustedes quiere ser artista, quiere ser este, pintor. Yo, profe. ¿Tú qué quieres ser? Pintor. ¿Pintor? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no postulas a Bellas Artes? Lo voy a hacer. ¿Cuándo? Voy a hacer, cuando, de permiso, lo voy a hacer a la par, las dos carreras. A la par, dice, ese floro, mira, todos aquellos que quieren hacer dos carreras, ya fue. Yo quería para mi mamá, hijo, de que no. Ya ves, ¿de qué vas a vivir, pues, hijita? ¿Quién paga tus estudios, ¿no? ¿Quién paga tu comida, tu ropa? ¿Yo sí o no? Dice la mamá, ¿no? Entonces, vas a morir de hambre, siendo pintor, vas a terminar ahí en el centro de Lima, dibujando por un par de soles. ¿Ah? Yo estoy invirtiendo en ti, porque tú eres mi futuro para mi vejez, ¿sí o no? Ahora, se dan cuenta, pero aquellos que tienen vocación, tienen resiliencia. Y por más obstáculos, ojo, por más que se den cuenta que esa carrera no le va a generar ingresos, persiste. Y ven la forma, ven la forma, cómo hacerlo. Porque si no, no hacer algo, o hacer algo que no te gusta, es ser un profesional mediocre. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hay? Cuando hay vocación, la planta llega sola. No, esa es mentira, esa es mentira. A ver, ¿cuántos se han muerto, morido iba a decir? ¿Cuántos se han muerto de hambre en su profesión? ¿Cuántos profesionales son taxistas? Ay, mira, ¿cuántos, ¿cuántos profesionales terminan como profesor? Pregunto, ¿cuántos de tus profesores son de la carrera de educación por vocación? En filosofía está la plata. Ah, claro, por favor, por favor, ahí está la plata, ahí está, harto, harto. Filosofía, por eso chicos, piénsenlo, es el futuro. si no es mal, si son, ¿qué es? Pagar, sencillo, puro recibo de pago. Bueno, sigamos. Ahora, también para elegir una vocación, una profesión es necesaria la información profesiográfica, ojo, el plan curricular, perfil profesional, la demanda laboral, que es lo que más se preocupan sus padres, si es que la carrera a la que postulan está más pedida, por eso que vas a postular a Derecho, Medicina, Administración, Economía, Contabilidad, ¿sí o no? Ingenierías, son carreras pedidas, pedidas, para que tengas un trabajo. ¿Alguien va a postular a Bibliotecología? No, Bibliotecología sí tiene demanda laboral, que diga este, Literatura, Lingüística, Arte, Danza, Trabajo Social, Antropología. Antropología, no te creo, ¿quién, quién, 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 quién? ¿Alumno? ¿Tu nombre? ¿El antropólogo? Bueno, Jennifer Ruiz, ¿vas a Antropología? No te creo, ¿ok? ¿Tus padres permiten que vayas a Antropología? ¿De qué vas a terminar ahí en las huacas? Este, con tus hierbitas, ya sabes, tu orégano ahí, haciéndole pausa a Huiracocha. Uy, que usted, profe. Yo jamás, nunca. Oh, bueno. Pero bueno, la situación está en que uno que trate de hacer lo que desea, lo que quiere, lo que ama. Así es. Bueno, muy pocos, ojo, no pensaba, pero así acá hay muy pocos que van a una carrera que no le generan antropología, eso es uno de ellos. Después, nadie más. Bueno, sigamos, sigamos. Uso de tiempo, la forma de cómo organizamos nuestro tiempo según Sean Cowell, en siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar. A ver, este, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? A ver, Gilbert Sainz, pregunté, sí creo, ¿no? ¿o no? Ah, no, Gualparimachi, Gualparimachi, de ahí. ¿Quién? Ya me olvidé, ¿dónde me quedé? A ver, este, Jack Garate Arroyo, ¿estás ahí, Jack? Jack. Audio, audio, pues, si no tienes, ya, bueno. Claudio Venegas, pregúnteme, ya cuando llegue, ya. A ver, este, Yasmín Quezada, ¿estás ahí, Yasmín? Buenos días, buenas tardes. Yasmín, está comiendo, Yasmín, muy bien, muy bien, otro, a ver, otro, otro, ¿dónde estoy? Grisel Danay, ¿estás ahí? No, ¿dónde estoy ahí? Eso ya le dije, ¿no? A ver, al último, ya al último, al último, a ver, Yumitza Reyes, ¿estás ahí, Yumitza? Yumitza, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Yumitza. Está comiendo, está comiendo su pollo a la brasa, muy bien. Ah, no, está ahí, Yumitza Reyes, ¿no tienes audio, Yumitza? Yumitza, ¿no? Pero yo veo que acá que tienes audio, pero bueno, a ver, Yumitza, este, ¿a qué hora te levantas tú generalmente? La verdad, la verdad, para ser sincera, el que miente, pierde. A las, a las 7 a.m. Ah, sí, no más yo. ¿Premelo hacer el desayuno, sí o no? A veces, a veces, cuando se acuerda, además. Muy bien, muy bien. las primeras clases que tienes a las 8 a las 8 a las 8 y media, creo, ¿te da sueño o no te da sueño? ¿No quisieras seguir durmiendo? ¿Sí o no? A veces, a veces. Muy bien, esa es una característica de la flojera. Muy bien, personas que son flojas, araganes. ¿Cuántos de acá? Mira, ¿cuántos de acá están conectados, pero están durmiendo? Están durmiendo. Para que digan que están asistiendo. No he preguntado, ni contestan. Ojo, las personas que, digamos, tienen la forma de organizar el tiempo al estilo flojo, no tienen nada importante y nada urgente. Nada importante y nada urgente. Ojo, por ejemplo, a ver, Siomar Pizarro, ¿estás ahí, Siomar? Mira, no me contesta, ¿ya ves? No me contesta, está en otro mundo. Para él no es importante, ni es urgente. Se dan cuenta. Muy bien. ¿Cómo contrarrestamos eso? Fácil, fácil. Piensa nomás, que tienes a tu costado aquel que no es flojo. Bueno, en los casos normales, ¿no? Tu papá o tu mamá, ¿no? Digo, en los casos normales, en padres que cumplen con su función, se levantan temprano. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una cría a quien darle de comer, ¿sí o no? Ojo. Tiene en su cabeza cosas importantes y urgentes. El gas. El internet. El cable. La comida. No, este, el agua. La luz. La pensión. ¡Ah! Tiene cosas importantes y urgentes. Tu compañera dice, pero profe, ¿cómo hago eso? Ya, pues, entonces tienes que meterte en tu cabeza cosas que sean importantes y urgentes. Pero, como para ingresar a la universidad, para ti no es importante y no es urgente, quieres seguir durmiendo, te das cuenta. Pero para algunos sí es importante y urgente ingresar a la universidad. Entonces, están ahí. Están que, uf, fastidian. Profe, profe, este, la separata, profe, este, ha cambiado, este, el temario, este, de la pre, San Marcos va a preguntar, ¿sabe si va a haber examen? Están ahí, jode, jode, perdón, disculpa, pero están ahí preguntando, entonces se ve que están interesados, es importante para ellos, están, este, es urgente, se preocupan, profe, más de más material. Entonces, ah, no, se dan cuenta. ¿Qué dice? Hoy creo que hay mala conexión con Katy, ¿no? Hoy vamos a eliminarla, creo, ¿no? Creo que es una intrusa, una intrusa. Muy bien. Ahora, se dan cuenta, chicos. Bueno, a ver, entonces, esa es una persona que es floja, no tiene nada importante y nada urgente que hacer. ¿Quién es el moroso? El moroso. El moroso es el que hace las cosas a última hora, a última hora. Miren, este, ¿alguien de ustedes está en colegio todavía? No, ninguno está en el colegio, ¿no? No, ¿alguien de ustedes que está en el colegio? Urco, ¿quién? A ver, espérense, espérense, ah, ¿tú eres un padre de familia alguno? Yo, yo, yo. Ya, en qué colegio estás tú, el que acaba de hablar. La mitad de la sepre, profe. En el APU. En el APU. ¿Qué, qué es el quinto? Él está en cuarto. Él está en cuarto. Total. ¿Estás en cuarto o en quinto? Estoy en cuarto de secundaria y creo que gran parte de mis compañeros hay un grupo que está en cuarto y otros que están en quinto. Ah, guau, ¿a qué carrera piensas postular? A comunicación social. Ah, muy bien, muy bien. Comunicación, igual que Selene Torres. Oja. Ahora, a ver, alumno, este, cuando ibas al colegio, ¿te acuerdas? Como si fuera ayer, profesor. Ah, tú te alistabas un día antes, tu mochilita, tú planchabas tu camisita, lustrabas tus zapatos, todo un día antes, ¿sí o no? No, porque me despertaba temprano y hacía eso. Ya, eso es moroso. Eres una persona morosa, porque todo lo quieres hacer a última hora. ¿Te das cuenta? Pero si me levanto temprano antes, para realizar. Igual, 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 igual. Siempre aquel que es ordenado se anticipa los hechos. Mira, te levantas una hora antes o dos horas antes y ya estás cerca, ¿no? Y si no encuentras, por ejemplo, si no encontraste tu mochila o se perdió ahí un cuaderno, qué sé yo, por eso que un día antes, con anticipación, se hacen las cosas. ¿Te das cuenta? Oja, ten en cuenta eso. Según sean joven, serías el moroso. Moroso. Muy bien. ¿Quién es el eficaz? Nadie. El eficaz... Yo, profe. ¿Tú? Tú eres el eficaz. Yo, profe. Yo también. ¿Quién? Todos dicen yo, yo, yo. A ver, vamos a su cuarto, de aquellos que han dicho yo. A ver, venga, profe, venga. Ande, profe, aquí estamos esperando. Profe, venga, Agustino. Venga, profe, venga, venga. A ver, Cati, activa tu cámara. Vamos a ver, miren chicos, vamos a ver el cuarto de Cati. Ya, ¿dónde está? A ver, no hay nadie. ¿Dónde está? Ya peé. A ver, ¿quién más dijo? Adrián, creo, Adrián. A ver. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa? Profe. A ver, ¿quién dijo también que es eficaz? Ya activo mi cámara. Yo no tengo cámara. Yo activo mi cámara, pero no salgo. A ver, pues vamos a ver su cuarto, si está ahí. Mira, mira, todos mis documentos están bien archivaditos, así hasta el cerro, mira, ya ves, todos bien archivaditos. Yo soy una persona eficaz. ¿Por qué? Porque, mira, Jordano, ahí, mira, está en la cama, Jordano. ¿Cómo, me bruce? ¿Cuándo se ha visto que uno va a recibir clases en la cama? En clases no presenciales. ¿Cuándo has visto? Mínimamente una persona eficaz está en su mesita, ¿no? Con su sillita sentado ahí, y está con su separata, acá, ¿no? Apuntando alguna cosita y todo eso. Pero mira, el otro es Jampiero. ¿Qué es eso, Jampiero? ¿Dónde estás? ¿En qué prisión estás, Jampiero? A ver, eso es... Ya se fue. Y Katy, ¿dónde está? Ya se fue también. ¡Uy, ay, ay! Entonces, ahí está Katy, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás, Katy? ¿En qué cueva? Ah, mira, en una media, hemos visto ahí, mira, una media ahí tirada en el piso. Ah, qué vergüenza, qué vergüenza. Una media pegada a la pared, profe. Ah, su macho. ¿Qué?